Quiero jugarme un NAR, a ver si me han salido de NAR Vale, he escrito directamente a Riot Games amenazando para que me den códigos Querría descansar a lo mejor, ¿le ha pasado algo? Vale, vamos a ver si conseguimos unos chivis de señor Riot Games No creo, ¿no? No creo, ¿no? Está ocurriendo, chicos ¿Está ocurriendo, SNAR? Vale, está Riot escribiendo ¿Rapid Fire Cannon NAR? No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¿Rapid Fire Cannon NAR? ¿Chad, creéis que puede funcionar el RFC en NAR? Me apetece una barbaridad, eh, chicos Vale, el tema es que ahora el Rapid Fire Cannon te da uno de rango Uno de rango cada vez que mata Vale, entonces se convierte en un NAR super rango El NAR láser, chicos ¡Uf, uf, uf, uf! Me excito Me excito Un día tendremos que dar, eh, dar cuenta ¿Cómo? Que dar cuentas de nuestra vida Y lo que merecíamos por nuestro mal Mentira, roba, odio, pensamientos impuros Es el infierno Pero en la cruz Jesús tomó el castigo que todos merecíamos Luego resucitó Para salvarnos del infierno Y nos ofrece el perdón y una esperanza Que vamos allá de esta tierra ¡Pero si no existe! ¿Qué es ese copy cristiano? ¿Qué es ese copy cristiano, chicos? ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! El Sensi va, sí, el Sensi va Se me ha olvidado Tenía que haberlo metido a esta ronda, de hecho Le falta curación, eh Le falta curación ahí Anal, dice uno ¿Cómo que anal? Hombre, no me la robes El NAR láser, chicos Las piedras llegan más lejos con el rango O me lo he inventado A ver Vale, sí, llega más lejos la piedra, eh, chicos La piedra llega a kilómetros Eso es interesante Eso es interesante Vale, esto me interesa también Que lo sepáis Mira, mira la piedra donde llega, eh Mira la piedra donde llega Ítems fraudulentos Esto me gusta Se nos acaba lo bueno Se nos acaba el chocho Whatsapp va a desaparecer Y nos va a ofrecer una nueva aplicación Whatsapp 2 Costará 8,30 Vale, eh ¿Qué cojones hago con estos ítems, tío? Quiero evitar Es telecrit No, 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 no Bueno, sí Está bien, eso haré Es que siempre priorizo el morelo Pero claro, quedarme con 7 componentes, tío No me interesa, ¿no? Ya nos dan un corta curas De otra forma Mira el NAR, tú Desde dónde pega, eh Cuando pilla el rango Locurita el NAR El, el Joder El NAR láser El NAR láser Vale Poder de habilidad que nadie pidió Heavy hitters Es bueno, evidentemente Madre mía Heavy hitters Heavy hitters Tac, tac, tac Vale No necesito rolear, creo, ¿no? Vaya piña Tenemos aquí, eh La trinidad Illuminati confirmes Mira, 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 mira 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 qué piedra, tío Dios Mira, mira Desde dónde pega Dios El NAR láser Este está roto, chicos Este está roto Este timo al 2 Me da un poco de miedo, eh Vamos a ver Madre mía Madre mía, chicos Me pinchan Manu No sé si sea el vangarro El cliente Pero cuando entro A la selección De baneo en partida Me banea aleatoriamente No me deja escoger Que baneo Me quedo pobre Pero para una buena causa ¿Cómo? ¿Por qué me estáis dando Tanto dinero de golpe? Muchas gracias, Pato Muchas gracias, Silenia Momento Sanguinaria a priorizar, ¿no? Con lo del vanguard, tío Pues es que no lo sé, tío Tendrías que escribir Al soporte de rayos Es que yo no te sé decir La verdad Ahí me pillas Quiero el AP, creo, ¿no? El AP o Horn O Horn Es Horn Muchas gracias a los dos Por los dineros Oye, dos donaciones De bid seguidas Increíble, histórico Historia Vale, vamos a rolear Un poquí Ahí me he dejado Una aila Ahí me he dejado Una aila hoy, tío Soy muy malo Lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer El vanguard, desde luego No me hará eso A lo mejor es algo Yo que sé La configuración y tal Pero no le veo En mucho el sentido, ¿sabes? Y así es como Nar Ganó Hexámono de rango Ya está en tres A ver si puedo ganar más Cuatro Cinco ya Mira, mira Cinco de rango, ¿eh? Cinco de rango Pero se acerca Para tirar la piedra, ¿vale? O sea, la piedra Tiene un rango máximo, ¿no? ¡Toc! ¡Madre mía! Eso no me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado Que se tenga que acercar Para tirar la piedra, ¿eh, chicos? Pero bueno Ahora lo negociaremos Vamos a ver En este caso ¿Qué hacen? Vale, le han hecho Una sanguinaria El horn, ¿eh? Lo que hace Ya está un gigante Sly En la historia Historia Perde igual Porque cosas, ¿no? Vale, ya está Un zen Hostia, qué ítems De mierda Qué ítems De... Dime algo Oye, los nars ¿Y los nars? ¿Qué cojones hago Con estos ítems? ¿Y dónde están mis nars? Madre mía ¿Qué hago con estos ítems? El tema es que Sin curación Point No lo priorizo En primera fila Pero sí Supongo que sí No soy en aquí Porque no voy a hacer Nada con este ítem Si no En años Vale Vale, piedrecita Gea y sanguinaria Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Ghostly Pandora's Items Pues igual me cojo Un Pandora Y me da igual Pero todo exactamente ¿Qué te voy a decir? ¿Qué? ¡Siete espadas! Menos mal que he cogido Pandora Menos mal que he cogido Pandora Una espada Pero ya tenemos cuatro Con estos tres Muchas gracias Adicta ¿Puedo sobrevivir? Yo lo que quiero Es que me den nars O sea El hecho De que nadie Esté jugando nars ¿Sabes? Y no me den Me enfada mucho Chicos O sea Gracias Adicta A ver Sangui Y ahora ya podemos Llevarlo a frontlane No podemos hacer algo así Uno Existen Vale Existen Stop it Esto es medio morelo ¿No? Estamos todos de acuerdo Ahí hay Piedras a distancia Piedras para todos Chicos Piedras para todos Este Tiene mucha vida Que vaya bajando el crack este Con los duelistas Me gusta una chica Que es fan del metal Su banda favorita Es Iron Maiden Algún tip Para tener un bonito detalle Con ella Mira El mejor tip Es Como tú no tienes Ni puta idea de rock ¿Sabes? Por lo que veo Tú vas y le dices Mira No tengo ni puta idea de rock Me gustaría que me enseñes Y ya está Y le dejas Que sea ella misma Así la conoces Worth it Voy a coger este Este Galio Así la conoces Y encima Conoces cómo es Cómo se explica Cómo te enseña ¿Sabes? Y te preocupas Por su entorno Lo mejor No intentes ir de listo Ni regalarle algo De Iron Maiden Porque no tienes Ni puta idea ¿Vale? Aprende Aprende de ella Cásate con ella Pues sí La verdad es que sí Es complicado Encontrar eso Es complicado Es complicado Encontrar eso ¿Quién es más divertido Para el vídeo de YouTube? Titánica Cagón Si soy Si nos sale primero Ginzo O Ginzo Y si no Titánica Vea un poquito Si eso es Hasta 30 Hasta 30 Venga Sin miedo Vamos a esperar Oye bro Que me den los Nars Ah Ya has decidido Coger Nars Tú Con tu cara bonita Bueno Va a ser top 8 Crack Vale A ver Contra este Accedemos fácil En principio ¿No? Si 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 Digamos Piedras desde el infinito ¿No? Chicos El destino Ha hablado El destino Ha hablado Salió la Ginzo Tenemos miniatura Bueno Habría que hacerla Al 3 Pero bueno Nars Láser El destino Ha hablado El destino Hostia Es esto Vale 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 Chicos Vale Chill Chill Que lo he visto ¿Qué creías? Que no lo había visto Pues por supuesto Que lo he visto Si soy muy bueno ¿Eh? Con lo bueno que soy ¿Cómo no lo voy a ver El morelo? Con lo bueno que soy ¿Cómo no lo voy a ver? Chicos Bueno Pues estoy hablando con Riot Me estáis despistando Claro ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va a salir Lissandra? Oye Lo de que no me den Nars Tío jugando El Nars Láser Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Carga esa Ginso Va a fallar La piedra De momento Así Va a empezar Y me dio fallo De piedra Vale Falla otra Se acerca Vale Esa no la ha fallado De hecho ha hecho Muchísimo daño Ginso en 20 Empieza a pinchar Una barbaridad Vamos a ver Por qué accede A Buckling Desde Narnia Es bonito Es bonito Es bonito Es bonito Es bonito Estamos negociando Estamos en negociaciones No seáis impacientes Madre mía Me da más Si la oís Que Nars Vamos a ver Pega desde Narnia Efectivamente Muy buena esa Mira este item Es muy bueno en Sen Por si lo queréis hacer Con residuales Este item Me va a ganar La ronda Mira, mira Narn en Ase Mira Narn en Ase Tak Ahora Sindra Piedrecita Y seguimos Nos curamos Desde Narnia Dios Es buenísimo Es súper rápido Mira Chaznar Me dice uno Chaznar Pero esta es mi compa Favorita Ojalá pudiera jugarla Todas las partidas Cuando me tienen que dar Narn al 3 Y empezamos a ganar ¿No? Empezamos a hacer top unos ¿No? Vale chicos Atentos Atentos a los pinchazos Del Narn Laser A ver Parece efectivo Desde luego Este va muy duro Y aún así Me da igual ¿No? Kindred evidentemente Está al 3 Está haciendo más Ahora Vale 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 El Narn con el cetro vampirico Es lo más top Lo tenemos que probar En otro día Vale Uno más Bajamos ¿No? Hasta 40 Voy a bajar Vale El Super Narn Laser Lo vamos a aislar Para la miniatura Ahí está Captura de pantalla Histórico Mira 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 ahora Mira ahora Lo que hace Atentos a Narn Laser Mira como ha cogido el ángulo Y se va para atrás Dice Venga tú Fuera Siguiente Mira desde la backlink Coge todo el ángulo De la piedra Ahí se ha ido por el tanque Mira 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 como tritura Va cargando la Guinsoo Cada vez hace más daño Cada vez pincha más Chicos Ahí le han metido CC El Udyr Sí No pasa nada Udyr Va a acabar cayendo Como todos Estamos con la Nah Qué locura tú Qué locura el Narn Laser Chicos Queremos un artefacto Venga va Me gasto un poco de pasta Hostia Es Sniper Focus Tío Era Era Gigachat Vale Esto es demasiado bueno Esto simplemente es demasiado bueno Para una compo de tanques Es demasiado bueno Este ítem es una locura ¿Vale? Cada 3 segundos da escudos Al aliado Con menor porcentaje de vida Combinado Eh Perdón Eh Por el 50% De la combinación De la armadura de resistencia Mágica del portador No sé ni traducir Ya Vale Fallamos la piedra No pasa nada Pillamos el ángulo Oye ahí se ha metido muy dentro El Narn Se ha venido muy arriba Chicos Vamos a ver Todavía tiene el escudo De la sanguinaria Tiene más escudos Que le da el ITMS Bueno 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 Vaya partida esta Chicos Vaya partida esta El Narn Laser Vamos a ver Uff Protectors Otra warmos Creo que es esto Vamos a subir Aquí vamos a meter esto De momento Sin rolear Queremos caín Pero creo que estamos chill Ahora mismo Vale Para no rolear Parece que va pinchando El Narn ¿Cuántas cargas de dryad Tenemos? 115 115 Vale Vale Nada Muy sencillo esto Chicos El Narn Laser No tiene sentido No tiene sentido Chicos Dale Narn Dale Que nos matan Mira 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 Que bofetones Mete Es que casi No se tiene que mover Del sitio Es que es una barbaridad Rapid fire O cetro vampírico En Narn Es insta 1 Creo Madre mía Madre mía Qué partida Qué partida Esta Tíos No me jodas No me jodas Que vamos a perder Contra una legendaria Al 3 Tío De verdad Madre mía Ya lo ha sacado No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Chicos Vamos a perder No me lo puedo creer Con mi super Narn Laser Tíos Joder Estaba muy contento Tío Hasta que todo esto Ha pasado Ahora estoy triste Ahora estoy triste Amigos Vale ¿Cómo ganó yo a esa persona? Claro Ya no me lo voy a comer Yo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos Era top 1 Con super Narn Laser Era top 1 Gratis Chicos Y ahora ya no voy a llegar A 100 LPs Y no me voy a poder ir Al modo arena Un millón de daño Tío Un millón de daño Un millón de daño Me ha hecho Un millón de daño Creo que no había visto Esto en mi vida Pues nada Luchamos por el top 2 Intentamos una legendaria Al 3 Pero no me va a salir ¿Sabes? Madre mía Tío Un millón de daño Me hace huir Y yo aquí humilde Con minar láser Chicos No me lo puedo creer Chicos Que si se puede duplicar Que eso cambió Desde el set 2 Da igual Que no queden en el pool Con el duplicador Puedes duplicar Vamos a ver Espero que este no me gane Uy Que pedrada Le ha metido en la boca Que pedrada Le ha metido en la boca Si se le teteriza Se le puede ganar No 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 se puede ganar Hay que bajarle Una cantidad de vida Insana Vale Vamos a ver Esto me da Un poco igual Claro Voy otra vez Contra este pavo Esta fíjate Que mesa Llevo Una mesa de top 1 Catedralicio Llevo una mesa De top 1 Catedralicio Lo va a dejar solo Lo deja solo Le he ganado Ah no Pensé que lo había ganado Que coño es esto Tío Que coño es esto En la tetera 54.000 ahora Por madre mía Tío Vale Ya solo queda A él Vale Me queda Solo una vida No me jodas No me jodas No me jodas Esto es demasiado Dice A ver A ver A ver Espérate Crack Eh Espérate Crack Que te lo voy a teterizar Te voy a poner Tres Lissandras No puedo Vale Vale Me queda una vida Me queda una vida Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Dame Lissandras 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 Era top 1 chicos Era top 1 que flipas Le ganaba siempre Le ganaba siempre Le ganaba siempre chicos Con la títera al 3 Pero bueno que decir Que decir chicos ¡Suscríbete al canal!